Un grupo de familias, unas cinco aproximadamente, habían usurpado estas viviendas que están a medio construir. Bueno, trabajamos ahí en el lugar, bajo directiva del ayudante fiscal procedimos nomás al desalojo, ya que era infragante la cuestión. Se retiraron, digamos, se pudo dialogar con ellos también, que en el día de la fecha lo iban a atender en tierras y viviendas, digamos, como para un censo.